En la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena. Ha muerto Miguel Jorge, el líder de Armonía Show. Después de 45 años en la música de Verbena, deja una huella imborrable. Si pensamos al final en un artista de la Verbena, Canaria, digamos un artista icónico, pues se nos viene Miguel. Ha sido una escuela para mí. Hoy en día, como siempre digo, soy lo que soy gracias a él. Sigo en los escenarios. Muchas veces, lo dijiste muchas veces. Impulsó la Verbena a Tierra Calleja, fue el primero que entró en el circuito de las orquestas allá. Y abrió el camino a todas las orquestas canarias que siguieron la estela de Armonía Show. Las muestras de cariño y condolencias se han sucedido. Siempre se debió a su público y nos ha dejado un legado impresionante y Telde nunca le va a olvidar. Gracias Miguel. Estamos convencidos que tu huella va a ser imborrable. Y también estamos convencidos que allá donde estés, allá donde te encuentres, seguirás haciendo bailar a la gente. Y qué mejor homenaje que escucharle con una de sus canciones favoritas, Fuiste Tú. Fuiste tú, la que no se arrepentía de todo lo que decía, lo recuerdo vida mía, Fuiste Tú. Buena amiga, buen amante, pocas veces tolerante, casi siempre dominante, Fuiste Tú. Todo eso lo recuerdo, lo llevo en mi pensamiento y se mete más adentro igual que tú. Es una pena, Fuiste Tú, la que fallara, Fuiste Tú. Es una pena, Fuiste Tú, la que falló. No, no, no. Es una pena, ¿viste tú? La que fallara, ¿viste tú? Es una pena, ¿viste tú? La que falló, ¿viste tú? ¡Adiós mío! Oye, fuiste tú, pero con swing A poquillas son